Si bien es cierto gestionar y administrar los datos en una tabla de datos es muy beneficioso porque nosotros lo estamos manejando como un solo objeto, sin embargo nosotros también podemos trabajar fácilmente con un rango simple, obviamente perdemos los beneficios y las posibilidades potentes que tenemos con una tabla de datos, pero si tú prefieres trabajar con un rango simple puedes hacerlo sin ningún problema que podrás gestionarlo de la misma forma como gestionar cualquier dato, ok, entonces en el capítulo anterior nosotros eliminamos lo que es el tipo de tabla de datos y únicamente en este momento tengo yo un rango simple y digamos que nosotros pretendemos ordenar estos datos, pues observen que no tenemos los beneficios y las características, las propiedades que contiene la tabla de datos porque no existe la pestaña tabla, que si nosotros hemos seleccionado el rango de datos, sin embargo nos podemos dirigir a la pestaña datos y de aquí nosotros tenemos siempre las opciones recuerden que en la tabla datos se agregaban en los encabezados, en las etiquetas de los encabezados pues lo que son los filtros, nosotros podemos agregarlos sin ningún problema simple y sencillamente posicionándonos en alguna etiqueta de alguna columna en el encabezado pues nosotros vamos a dar clic acá en filtro y pues en este momento se acaban de agregar los filtros correspondientes a cada una de las columnas sin ningún problema al igual que en la tabla de datos yo puedo aquí ordenar de forma ascendente o ordenar de forma descendente y además yo puedo filtrar por registros específicos que en este momento estoy seleccionando enero, febrero y tengo dos meses en este momento filtrados ok, ahí tengo enero y aquí tengo febrero muy bien, entonces prácticamente nosotros este beneficio o esta característica también la contemplamos nosotros en un rango simple vamos a eliminar este filtro borremoslo y pues ya tenemos nuevamente los datos que contiene el rango completo ok, recuerden que también nosotros pudimos seleccionar por acá para poder filtrar de forma múltiple que en este momento tenemos lo que es la fecha de venta del más antiguo al más reciente vamos a ampliar esto para poder ver la descripción completa ok, entonces dice del más antiguo al más reciente ese es el ordenamiento que en este momento tiene la columna fecha yo puedo agregar otra columna acá la forma de pago ordenarla de la A a la Z y también puedo agregar otra columna que sea el importe va a ser también del menor a mayor vamos a aplicar este filtro y obviamente esta selección esta selección de este ordenamiento múltiple pues va a respetar siempre la jerarquía es decir, primero ordenamos lo que es por fecha y va a mantener la coherencia y el orden cronológico de la fecha como podemos notar acá nosotros subsiguientemente nosotros hemos ordenado la forma de pago y ordenará lo mejor posible lo que se pueda ordenar dentro de la forma de pago y posteriormente ordenará lo que es el importe que es lo que tenemos en el último ordenamiento tratando de mantener la coherencia de los filtros de los ordenamientos anteriores pues de esta forma nosotros podemos ordenar los datos sin ningún problema recuerden que en la tabla de datos yo únicamente seleccionaba lo que es la etiqueta del encabezado y desde estas opciones yo puedo ordenar sin ningún problema no hay necesidad de seleccionar todo el rango puedo hacerlo de la Z a la A es decir, del más reciente al más antiguo o del más antiguo al más reciente pues aunque nosotros trabajemos con un rango de datos simples con un rango simple pues nosotros podemos realizar ciertas características de una forma muy eficiente aunque no trabajemos este rango como un solo objeto que es uno de los beneficios que nos da la tabla de datos espero que este capítulo te haya gustado continúa aprendiendo con Excel y más y sobre todo comparte este contenido con al menos una amiga o un amigo que de esta forma me estarás apoyando muchísimo nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!